Música Música Como un cinto y un romano, como un ripi, como un bandera Y mi tanto de hierro a esa fiera de la que decía Que a su paso la muerte venía danzando a la vereda Fueron tiempos de locura en los que yo pensaba Pero no importaba cual fuera el camino Si el destino era la felicidad Ay pobre idiota de quien se machia a cada cien con veneno y fatiga Se campó su manantial juventud que jamás volverá repetida Y si canto esta canción Es para pedir perdón y orir el corazón y a la vida Mi pare que sí que está recusando con tu cuente años Si no, te no, si no, si no, que te digo Si no, te le mentiré un mi arma al diario Ahora que está, a tiempo del cerebro Ahora mi pierdo, que yo pa y vivo Ay, mi vida, mi vida ¡Adiós!